El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila ya había comentado anteriormente sobre un proyecto de universidad sustentable. Ahora, gracias a la firma de un convenio con la Secretaría del Medio Ambiente, se está poniendo en pie. Mira, tenemos un centro de investigación en el tema. Acuérdate que tenemos una facultad de ciencias químicas y una facultad de ciencias biológicas que tienen áreas de investigación al respecto. Y algo importante, a partir del convenio que firmamos hace unos momentos con la Secretaría del Medio Ambiente, nosotros tenemos la iniciativa de lanzar al Consejo Universitario y a la Comisión de Planeación para transformar lo que era la Oficina de Agenda Ambiental a la Oficina de Universidad Sustentable. De tal manera que tengamos nosotros la justificación también de trabajar de manera integral en la universidad, pero de tener mediciones no nada más del aire, sino otros contaminantes que según los cuerpos de investigación tenemos, tenemos la infraestructura para poder lograr. Esta información la vamos a compartir en tiempo real con el IMPLAN para poder estar nosotros haciendo comparaciones y comparativos. Y que esto, a su vez, el municipio de Saltillo, el Estado y la Secretaría del Medio Ambiente tengan a bien hacer algunas políticas públicas respecto a los resultados que se estén emanando de estas mediciones. Bueno, hay 20 en el municipio, nosotros tenemos 3 de ellos en nuestros campos y vamos a apoyar lo que ya esté haciendo el IMPLAN y lo que podemos hacer en el Estado con otros municipios también lo vamos a hacer. Y tenemos ya la infraestructura, tenemos ya la metodología para poder a través de nuestros cuerpos de investigación y la idea es trabajar en equipo con el municipio de Saltillo para que esto tenga un buen funcionamiento y buena información para los saltillenses. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.